Y ahora nos vamos a recibir a Rolando Pinarcote. ¡El aplauso para él! Soñador de Gerardo Morán y nos va a cantar otra balada inolvidable de los 70 de Nino Bravo. Te quiero, te quiero. ¡Mucha suerte! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Te he querido nunca, sí Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Sé clave el de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave el de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Amplauso fuerte para Rolando Final Dúo de Excelente Soñador de Gerardo Me encantó Si les gustó Si quieren acompañar a este maravilloso dúo Entonces ustedes deberán mensajer al 1221 Con la palabra Gerardo